Estamos de fiesta para las señoras cocineras que están sirviendo por el ratito de comida que han trabajando bastante güey, bastante güey, bastante cervecita, bueno seguimos, seguimos con la música, ya estamos de fiesta, hay que aprovechar los temas, hay que bailarnos, hay que gozarnos hay que oírlos por un rato, siéntate, te está dándolo solo en la cara para que ustedes los bailen y los gocen, bueno seguimos con la música Mándale decir algo a tu marido de aquí, a mi Hola hermano, por ahí seguimos adelante, continuamos con la música, lo seguimos claro que sí para todos los presentes y nos pasamos bonito, son los que están por ahí ya gustando de ser los alimentos, el otro chito para los que están por ahí piciéndole ya, diciéndose a Lucita de la Buena, hay que tomarle que decir salud el honor, el honor a la festejada, claro que sí la señora Isabel Jaimes, claro que sí por ahí, muchas felicidades hombre para toda la familia de este bonito evento, nosotros dándole paso dándole paso a esta bonita fiesta, compadre, claro que sí esperando, esperándole ser pasando bonito, esperándole ser pasando bonito claro que sí, ántelé los temas que por ahí, de los temas continuamos entregando, seguimos preparando por la gana ok, algo bonito, algo de los temas racheros vamos a seguir adelante con la música, estamos de fiesta a ver señora, no hay que estar triste bueno, están comiendo, pero hay que brindarle un pequeño aplauso a la festejada a ver, fuente el aplauso para la festejada bravo, aplaude vamos adelante con la música, algo bonito con los temas racheros seguimos adelante con la música, algo bonito vamos a seguir adelante con la música, algo bonito con los temas racheros estamos de fiesta, estamos de fiesta aquí en la bolsa ok, bueno por ahí, entregamos el tema, entregamos el tema algo bonito por ahí, solicitado hombre mi gusto es decir, llévanse, lo entregamos lo compartimos, esto suena y dice sí ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡No vemos! ¡Gracias! ¡Y tenemos! ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es Aunque me den de balazón No perezo, no perezo que el caón mi gusto es Pero chaparrita, yo te voy a seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te voy a seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazón No perezo, no perezo que el caón mi gusto es No perezo, no perezo que el caón mi gusto es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.